Kiko, estamos en la recta final, faltan poquitos días para el 30 de junio, ¿qué le decimos a la ciudadanía? Y bueno, primero que nada que se acerque a votar, que es importante votar, es importante la democracia en nuestro país y me parece que en estas instancias es importante ir a votar. Nosotros en particular le decimos a todos que este 30 vayan a votar, que se acerquen a los circuitos y que voten a Yamandú Orsi, que para nosotros es la mejor opción. ¿Es importante que lleven las listas? Es importante que lleven las listas, estamos diciendo eso, porque van a haber muchas listas y está bueno también para que el ciudadano que no está muy empapado, que pueda votar el órgano deliberativo nacional y también al departamental, que por lo general cuando lleva las listas ya vienen las dos incluidas.